Encaré en un cumpleaños de 15 a una chica que a mí me podía. Yo no sabía encarar. Y digo, está, esto debe ser como, hay que hablar, tipo, decir palabras como de onda. Y me acuerdo clarito que le dije, no, pues a ver si tenías onda conmigo, me gustaría estar contigo. Me encantaba ella, Jorge. Y me dijo, dijo, no, mirá, a mí me gusta Marcelo Rofreschini, me dijo. ¿Jugador de fútbol? Sí. ¿Qué es cierto? Y a mí, él jugaba en el Sorsal, yo en Cerro Mar. Cuando jugaban contra el Sorsal, la 80 me subían para marcarlo a Marcelo, porque yo no le tenía miedo. Rafa, ella no estaría haciendo un juego de palabras, estaría acalorada, por ejemplo. No, no, que... Me gusta Marcelo. Pero, perdón. Yo no quiero ir afuera, la independencia. Capaz que no lo entendía. Toma la... Pero si me dijo eso, si era con ese sentido, decía, nos casamos. No vi ni un ojo mientras decía eso. Pero no estuvo bien ella en decirte que te gustaba otro. No, pero aparte me despachó, Jorge. Mirá que yo estuve toda la noche mirándola, pero mirándola, sin parar, así, paraba enfrente y la miraba, la miraba, la miraba, la miraba. ¿Me despachó? ¿Y estaba Marcelo Refrigini en la fiesta? Estabas. ¿No le dijiste nada, Marcelo? ¿Qué le decís? Yo después lo vi chuponeando, me parece que él se dio bueno. Ah, porque terminó con Marcelo. No. Terminó, sí. ¿Esa noche terminaron chuponeando con Marcelo? Ah. Sí, pero Marcelo ya, por ese entonces, estaba jugando en primera. Preguntáselo, que está al aire. No, mentira. No, qué golazo esto. Me acuerdo que Rafa antes era más ancho que alto. Era horrible. Siendo oriundo de Rivera, ya no estoy tan enojado. Gracias, gracias.